Comenzamos este reporte Centroamérica en Costa Rica. El gobierno de ese país anunció la reorientación del gasto social, lo que implicaría aumentar dinero destinado al combate a la pobreza. Algunos analistas indican que es un paso positivo, pero que aún hace falta atacar las causas estructurales de ese mal. En Costa Rica, una familia debería ganar 180 dólares por mes por persona para salir de abajo de la línea de pobreza. Como Mildred, un millón de personas no lo logran. Imagínense ustedes que uno va ahora con 50 mil pesos a un supermercado a comprar y viene sin nada, porque el costo de la vida está demasiado elevado. Para atacar la pobreza, el nuevo gobierno anunció medidas de reorientación del gasto social, como alza salarial en el sector público, inversión en educación, programas de ayuda acondicionada y pensiones no contributivas. Pero eso solo sería en la parte asistencial, y el asistencialismo no elimina o no combate la pobreza, porque necesita políticas universales. La otra gran apuesta de esta administración tiene que ver con la articulación y la integralidad. Es decir, no puede haber programas asistenciales que no se encadenen con programas de movilidad social. La inversión social alcanzará un 47% del presupuesto del 2015, pero el déficit fiscal del 6% es un obstáculo, indican las cámaras empresariales. El beneficiado es esa otra parte de la Costa Rica invisible de los últimos 25 o 30 años, y que, por supuesto, la parte privilegiada, que no lo vamos a definir precisamente, pero está representado por las cámaras empresariales, es la que ahora reclama. Para el investigador Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica, las causas estructurales de la pobreza aún no se atacan. Por lo pronto yo veo que han tomado decisiones acertadas, no son decisiones de carácter estructural, pero sí abonan a la tesis de que en América Latina tiene que haber más inversión social. El millón de personas en pobreza del país y las 300 mil personas que viven bajo extrema pobreza constituyen una emergencia nacional y esperan ver cambios positivos. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica.